Hola familia, regresamos con un vídeo rapidito que me pidieron de cómo depositar UPEX en el Spark Exchange, mil gracias por pedirme este vídeo, vamos a hacerlo rapidito, entran a su cuenta del Spark Exchange, viene aquí donde dice Banking, depositar, lo que tenemos que hacer es estar cerca de la tienda del UCE, si es que yo estoy en Santa Clara, simplemente vengo para acá, mando mi explorador, confirmamos, nos lleva, miren ya se cambió, cuánto, pues depiendo cuánto quieran depositar, vamos a ponerle 5 mil UPEX, aquí está su balance de ustedes, dentro de Appland, cuánto tienen con aquí en el banco del UCE, vamos a poner 5 mil, estoy ahorrando para comprar una propiedad, por eso no voy a depositar más, esto es lo que me van a cobrar, 5 mil 264, 64 perdón, y necesito 5 mil 527.20 para poder hacer esta transacción, entonces recuerden eso, hay que depositar, hay que tener más UPEX para poder depositar lo que necesiten, mi balance entonces se reflejaría como en, ah ya vi, como quiero depositar 5 mil para que sean 18 mil 804.27 UPEX, tengo que dar más para que sean los 5 mil cerrados, depositamos, ya está, estoy seguro que quiero depositar 5 mil, claro que sí, aquí tengo que hacer, tengo, oh miren, que me va a llegar un requisito, una, ha de ser por aquí de seguro, ah miren, que si quiero mandarle UPEX al Spark Exchange, aceptamos, ok, crearon el depósito, este es mi número de usuario en el blockchain, ok, entonces como se hace todo en el blockchain familia se van a tardar tal vez unos 2, 3 minutos, otra cosa que pueden hacer, si tienen Sparks, pueden rentar sus Sparks, ahorita en el momento están pagando 4.75 UPEX por Spark, pero creo que es todo familia, vamos a ver, dónde va, depositar, si se va a tardar un poco, se me hace, pero en fin, ese es el, así se hace la transferencia, si quieren sacar dinero, simplemente le ponen el withdraw, igual, tienen que estar cerca de la tienda del Spark Exchange, ponen cuánto quieren sacar, les van a decir cuánto les van a cobrar, les va a llegar el mensaje aquí otra vez, diciendo, seguro que quieres sacar tu dinero del Spark Exchange, y así es como se saca el dinero, los UPEX de la página, gracias Douglas por pedirme este video, espero que te ayude hermano, bueno, dejen un like si les gustó, si les ayudó, mil gracias por ver el video, que tengan bonito día, y nos vemos despuesito en el metaverso. ¡Gracias!